Por su parte, el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido de la U, John Jairo Gómez Aguirre, compartió con la comunidad en varios sectores en el noroeste de la ciudad. John Jairo, ese cariño que le representa a la gente, ese cariño mismo, usted lo va a transmitir cuando sea alcalde del municipio. Es mi compromiso, es lo que mi corazón siente, respeto por la gente que nos acompaña en estos lindos actos. ¿Qué representa estar hoy con esta comunidad, este sector? Pues muy importante, Albeiro es un gran joven, un gran comerciante, un gran líder, que hoy nos invita acá a su barrio, pero también a sus amigos. ¿Conoce las problemáticas de ese sector y las zonas vulnerables? Claro, soy nacido y criado por acá, conozco perfectamente todo el occidente de mi municipio. ¡Suscríbete al canal!